¡Suscríbete! 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 ¡Grande! ¡Grande, Julito! ¡Has reventado las ventas! ¡Eres el nuevo Marisol! Y eso no es todo. Estoy a punto de conseguir una gira por Latinoamérica. Solamente tienes que firmar. Aquí. Muy bien. Aquí. Estupendo. Y aquí. ¡Perfecto! Mucha suerte, niño. Venga. ¡Que es tu gran noche! José Luis. Mete el playback. Julito está cambiando la voz. Está acabado. Hay que buscar a otro niño. No, no, no. Escucha. Escúchame tú a mí. No, escúchame tú a mí. Estaba borracho porque, bueno, porque te quiero. Quiero decir, es mi manera de decirte que... No, no, no. Estoy bebiendo. Estoy trabajando. Es lo que te quería decir. He conseguido un trabajo. Las cosas no van a empezar a ir bien. ¿Cómo que...? ¿De lo mío? De la música. ¿Cari? Perdona, Julito. Mira, es que ya son casi las seis y media. Y están todos ahí esperándote. Bueno, siempre hay que dejar esperar un poco esos cabrones, ¿no? Sí, bueno. Ya te dije que yo era, vamos, súper fan tuya. Bueno, cuando mi prima me dijo que era amiga de tu madre y yo no me lo podía creer. Julito Mambo. Mira, esto tiene que salir bien, ¿sabes? Porque es que yo no me puedo permitir pagar a un famoso de verdad, ¿sabes? Vamos, oye, que es un honor, ¿eh? Que tú estés aquí, de verdad, pero... ¿Tú estás seguro de que puedes actuar? Que si estoy... que si estoy... Vale, vale, vale. Soy un profesional, ¿vale? Vale, vale, vale. Soy un profesional, ¿vale? Vale. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien. Vale. Soy Pulito Mambo. El niño sabrosura. Sab... Sacarina. Bienvenida a mi fiesta, que bien lo vamos a pasar Ven conmigo, niña, vamos juntos a jugar Coge mi mano, esto es fenomenal Tengo aquí una sorpresa que te va a gustar ¡Levántate! ¡Bien! Bueno, ahora abrir los regalos, ¿eh? Venga, todos abrir los regalos Muy bien Lo siento, ¿eh? A ver, un respeto, ¿vale? Yo he actuado ante Felipe González Su padre le consiguió un youtuber famoso para su fiesta, ¿sabe? Que saps que no me voy a mover de aquí hasta que tu madre no me pague ¿Qué te crees? Muy protagonista Eres muy especial hoy ¿Eh? Una princesa eres Porque sepas que yo a tu edad era el niño hispanohablante más famoso del mundo ¡Del mundo! ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo? ¿Cuatro millones de vistas? Las vistas son gratis Yo tengo un disco de oro, ¿sabes? Yo tengo un disco de oro, ¿sabes? De oro Ah, no me creas Ah, no me creas Es cara de no... Mira, pues lo tengo aquí Lo tengo aquí para callarte la boca Espérate En tu habitación ¿Y sabor? Digo frases que quieres oír ¡Mamá! Y le pongo palabras Como estrella, polar o madre selva Atrieto los dientes Gritando Que por favor vuelvas Por favor vuelvas Y es que soy poeta Soy muy sensible Pero no sensible de sentimientos Sino de que tengo el umbral de dolor bastante bajo Y es que un pellizco Podría matarme Podría matarme un pellizco ¿Qué pasa, primo? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, cabrón? Joder, te van bien las cosas, ¿eh? Bueno, o sea, sí Tampoco es un rollo de... Pero... ¿Qué te pasa? ¿Te he cortado una paja o algo? No, no, no Es que... Es que me sorprende verte aquí Bueno, otra vez estamos juntos Viviendo muy cerca como en los viejos tiempos, ¿no? Pero, Julio, que llevo casi seis años Viviendo en esta casa De hecho, te he mandado mensajes Pero no me has respondido ¿Sí? Es que he estado de viaje mucho tiempo ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Conoces Groenlandia? Sí Fui hace un par de años ¿Sí? ¿Y África? África no Estuve en África Estuve en África allí En plan solidario Con los niños flacos Como Bono, ¿sabes? Ese rollo del famoso ahí ¿Y qué zona? La parte más chunga O sea... Oye, tú estás triunfando en YouTube, ¿no? Ahí estás con... Cantando y eso Muy bien, ¿no? O sea, tengo un canal Va bien Hay seguidores y tal Pero no se me ve la cara Entonces... Famoso no... Ese es tu problema Pero yo lo voy a solucionar ¿Por qué? Porque la gente está esperando mi vuelta La vuelta de Julito Mambo Y ahora mismo Tú eres famoso Así que es el momento perfecto Para formar un dúo ¿Eh? Primo Primo Ponme una capa de papa con shocos Y unos shipirones Y filete empanao Una ensaladilla Yo me vuelvo loco Y salmoreíto Con huevo picao Y una dada o huevo montadito Con una cerveza Bampuá Y unos calabó Calamares fritos y otras papas a la niña. ¡Qué arsa tiene! No. O sea, no. Yo no quiero ser famoso, Julio. Yo quiero hacer música. Gustavo, no la cagues, ¿vale? Esto es una gran oportunidad para ti. Y te voy a dar tiempo porque eres mi primo, pero te voy a dar tiempo para pensarlo. Eh... Julio. ¿Qué se supone que estás haciendo? Ah, bueno, es que he discutido con Sandra y, bueno, me ha echado de casa. ¿No te importa que me quede aquí un par de días? O sea, sin problema, sin problema. Oye, que siento lo de Sandra, ¿eh? No te preocupes, solo serán un par de días. Ha sido una tontería y nada más. No la he creído cuando me ha gritado eso de cabronazo. Vete de mi casa ya. ¡Qué va! Estamos hechos, el uno para el otro, sobre todo ella para mí. Cobra bastante, tenemos sexo los martes y no espera que la haga feliz. Va a volver, no es la primera vez. Pues ha cambiado su estado de Facebook a soltero. Va a volver, no es la primera vez. Acaba de ver que se abrió una cuenta de Tinder. Va a volver, no es la primera vez. Acaba de subir una foto con un tío bastante fuerte. Va a volver, no es la primera vez. Que no es que sea gay, pero cuando un tío está bueno... Aunque en realidad voy a volver, no es la primera vez. Y yo no sé qué hacer. Me he tatuado su nombre en las lumbares. Le he escrito a todas las redes sociales. Ha puesto tweets indirectos para que lo recuerde en plan... Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero me ha dejado y no sé lo que ha pasado. Aunque me haya dado 36 razones de por qué hemos terminado. Y me he metido en la bañera con el móvil enchufado. Pero no me he electrocutado y encima he jodido el teléfono. Ahora la recuerdo tan bella y todo me recuerda a ella y a su cara. Esta lámpara, esta cuchara, incluso ese junkie con la nariz rara. Solo quiero que sepas que nunca encontraré a alguien como tú. Te odio, joder. Ya no te quiero, me dijo. Ya no es como era al principio. Tú tampoco tienes el culo del 2005. Me hiciste ver cuatro ediciones de La Voz y Eurovisión. Me hice amigo de tus amigas que hoy me llaman cabrón. Me puse gordo por tu culpa. Estoy más calvo. Bueno, eso no es por tu culpa. Pero disfrutaste de unos buenos años de pelo, cabrona. Se han ido contigo mis mejores años y mis DVDs. Tu bici, tu coche, tu piso y mi PSP. Te has llevado hasta el perro o gato. Yo amaba a ese animal. Me has dejado sin nada y ¿sabes qué? No se está tan mal. No estás tan mal. No tienes que borrar el historial. Te daría igual verla con su entrenador personal. No estás tan mal. Miras culos en la calle sin disimular. Nadie te va a recriminar. Dejar la tapa sin bajar. Nadie te va a preguntar. Ya no habrá excusas que inventar. Este podrías volver a llamar. Bueno, eso no. Borra su número. No estoy tan mal. ¿Ya pasó? Ya pasó. Todo bien. Listo para volver a empezar. Te has vuelto a duchar. El desodorante te ha vuelto a importar. Ya pasó. Ya pasó todo bien. Has ido solo a comprar ropa y has jodido. Ya no estás jodido. Eres libre y con todo lo aprendido. Adiós, hummus. Adiós, pestaña de incógnito. Adiós, champú de pera. Adiós, diario de Noah. Te puedes tirar a la chica que quieras. Y que esté dentro de tus posibilidades. Y ella quiera algo. Bueno, mejor apunta abajo de momento. Y ya lleva un mes y medio metido en mi casa, ¿sabes? Además, es un desastre. Estoy harto ya. Y no sé cómo hacer para gestionar esta situación. Como... Pastillas, asfixia, CO2, veneno... Yo creo que deberías tomar un baño relajante y cortarte las venas. Pero así, en vertical, ¿sabes? A ver, no, o sea, yo lo que quiero es que él se vaya de casa. Bueno, pues yo creo que tienes un vínculo muy fuerte con él. Pues por temas familiares y por eso no quieres que se vaya. Pero qué vínculo, ¿no? Qué vínculo. Si mi primo siempre ha sido un cabrón conmigo. Siempre. Mi primo es un gilipolle. ¿Y por qué no lo echas? No puedo. Pues es una oportunidad de oro para empezar a ser valiente. Es como un escalón para superar tus miedos y dejar de ser un... No sé, dejar de ser un... Un mierda. Exacto, un mierda. Puedes echarlo o puedes superar por fin todos tus problemas... Matándote. ¿Dónde vamos a por hacer las instalaciones? Todos vosotros. ¿Cómo? Rafa, tío. De verdad, de verdad, no te lo agradezco. De verdad. Pero, hombre, lo que esto puede hacer no te puede ver lo que pasa. Además, somos colegas. Julio, escúchame. Tenemos que hablar, ¿eh? No, escúchame tú, Gustavo. ¿Te imaginas en un mundo rodeado de fama? No me interesa para nada. Oye, pero vivir en pijama, desayunar en la cama. Ah, qué pereza, qué drama. Yendo en una limusina color hueso. Con lo que gasta eso. Con mayordomos y con asistentes personales. Me agobio de pensar en la seguridad social. Vivir en un videoclip de reggaetón. Ojalá te destruyera pulsando un botón. Te despertaría a mediodía una dulce melodía cantada al pie de tu cama por un coro de Hungría. Y el olor de galletas aliñadas como haría que hasta un chef top level las aplaudiría. Pero trabajando seguiría, no se te subiría. Y te inspirarías en un yate que flotaría. En una piscina llena de cerveza fría que estaría en un chalet que Amancio Ortega fliparía. Construida en una isla que también sería mía. ¿Dónde tributaría? Bueno, nuestra. Sí, sí, eso, nuestra. No lo veo, Julio. A ver, mira. Dinero a fucking raudales, posesiones materiales, ventajas fiscales, fiestones mortales, tu cara en todos los canales, que te crezcan los abdominales, poder comunicarte con los animales. Julio, 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 se te está yendo un poco la cabeza. Espera. Y todo el mundo haciendo twerky. Los paparazzis haciéndome fotos. Haciendo twerky. Las señoras robándome besos. Haciendo buen twerky. Me saldrían cuñados interesados. Mientras hacen twerky. Problemas con derechos de autores. Derecho a hacer twerky. Y de la ansiedad engordaría. Adelgaza haciendo twerky. Pero tú sabes la poca fuerza de voluntad que tengo yo, Julio. En una vida de excesos de fama, enseguida tontearía con las drogas que me llevarían a una espiral de perdición de la que no podría salir. Mi madre me vería por la tele siendo comentado en programas de cotilleo y le daría un 5. Pero tú sabes cómo es tu tía, Julio. Por favor, Julio, compórtate. Haciendo twerky. El culo en la cara no es divertido. Haciendo twerky. Por favor, Julio, apártate un poquito. Espacio personal, Julio. Espacio personal. 200, 200, 2017. Julio, Julio. No. Que no me gusta la fama a mí. Que yo estoy feliz como estoy. Bueno, como estaba. Pero tío, no has escuchado lo de twerky. Que todo el mundo... Toca. La carta. Que me echas. Lo que pone, ¿no? O sea, cuando tú puedas y tal, pero... Pero ¿sabes qué? Que no te necesito. Siempre has sido un cagón y un perdedor. Y yo, yo soy Julito Mambo. ¿Sabes? El puto Julito Mambo. Y voy a vivir de mi música. Así que gracias por todo. Adiós. ¿Te importa que dejes aquí algunas cosas mías hasta que encuentre algo? Sí, claro. Así que lo conseguí. Le eché valor y se fue. Por fin. Me he dado un poco de pena, pero estoy mucho mejor ahora. Solo de nuevo. Quizás demasiado solo. Nunca me ha hecho falta nadie. Bueno, pues deberías aprovechar esa inercia y seguir superando miedos. Bueno, pero si... Yo ya estoy bien. No, Gustavo. No estás bien. ¿Qué vas a estar bien? Para nada, vamos. Tu problema son los miedos. Miedo escénico, miedo a relacionarte con los demás, miedo a suicidarte. Miedo, ve y pelea, lucha por lo que quieres. Pues no sé, habla con alguien en el metro, ve al podólogo, métete en una web de citas o... Tírate por un barranco, por un puente, pero hazlo. La vida debería valer la pena. Tío, pues en realidad yo te he llamado porque... Bueno, por preguntarte si me podía quedar unos días en tu casa a dormir. No, va, va, no puede. Es que yo también quedo en caso de otro colega. Trampo, tú llevas tiempo así ya, ¿no? Sobrevive. Aprovecha lo que eres. Niña. Niña, déjame un momentito, por favor. ¿Se debe algo? Sí, caballero. 25,30. ¿Seguro? Sí. Cuatro cervezas, una de gamba, una de jamón, tres de... ¿No sabes quién soy yo? Pues no. ¿No? ¿Sabes quién es Bipal? Sí, pero... Entonces tienes que saber quién soy yo. A tu lado me siento seguro... Nada. Ya, ya. Oté uno, el mejor reality musical de la historia de España. Soy Javián, el puto Javián. No, señor, son 25,30. Nada, pasa nada. Es que es muy joven, demasiado. Bueno, pues... Eso. 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 Con los demás, con las piernas. Eh, perdona, perdona, es que llevo ya un par de días tocando en esta calle y bueno, si no te importa... Eso. Que te muevas, que te muevas 20 metros para allá o para allá, pero que te muevas, ¿vale? Que este es mi sitio, venga. Vete a tu puta casa ya. ¿Qué coño significa esa máscara? No se entiende, tío. Apestas. Apestas. Tu momento ya pasó. Antes eras gracioso. Porque eras morenito y tenías voz de pito. Pero ahora has cambiado la voz. Y lo que parece es un enano renegrío. Mira, esta es tu sustituta. Baila, Maripá. Baila. Baila. Una especie de performance perroflauta esta. Mire, un respeto. Esto es un trabajo. Esto es una mierda. Mire, que usted no lo entiende no significa que no esté bien. Sigue tocando. No le se te ocurra seguir tocando. ¿Qué molesta? No le hagas caso. Sigue tocando. Quieto. Mira, Cateto, se está expresando, ¿vale? Esa máscara simboliza su lucha anónima. A lo mejor esta es la única manera que tiene de sacarse un dinero. Lo han echado de casa. Me ha dejado mi novia. No tengo nada. Porque todo me lo robaste tú, ¿vale? Todo... Por ejemplo. Mira, voy a llamar a la policía a ver si este tío tiene permiso o algo. ¿Qué permiso? El arte no necesita permiso, ¿vale? No, no, no te vayas. Estás en tu derecho. Canta, toca y canta. Mira, suelta ese teléfono. ¿O qué? Te advierto que soy dos veces campeón de taekwondo de Europa. ¡No, no, no! ¡La cara no! ¡Caña, cabrón! Tranquilo. Mi primo es un gilipollas. No merece la pena. Tranquilo. Mi primo es un gilipollas. No, no, no. No, no. Bueno, primo, esto sí fue una putada. Sin más, lo acepto. Dios, miren. Todo muy fácil, ¿eh? Vale, vale. Gustavo, Gustavo. Ayúdame. Gustavo. Perdón. Es que si te mueve... Primo, quería darte las gracias por ayudarme, ¿sabes? No me des las gracias, no sabía que eras tú. Estaba pensando y creo que podríamos hacerlo del grupo. No voy a ver con eso, ¿eh? No, en serio, podríamos intentarlo por lo menos, a ver que... ¿Intentarlo? Intentarlo, primo, lo vamos a petar. Si nos ponemos a trabajar en esto en serio, lo vamos a petar. Hay que buscar un manager, un publicista, un estilista. Hay que ponerse en marcha ya. Canciones, canciones, Gustavo, nos hacen falta canciones. Canciones para un disco. Venga, vamos a improvisar, vamos a crear. Somos la misma sangre, somos familia, esto va a fluir. Venga, un, dos, tres, improvisación. Dale, seguido. En la cocina está... A lo mejor en dos, a lo mejor. Bueno, da igual, da igual. No, 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 no. No te asiste. ¿No te asiste ya? No te asesiones, ya no saldrá. Ya no saldrá. Pues el grupo se va a llamar Mambo. Es nuestro apellido. Mambo. Gustavo, en serio. Mátate. No te asiste. No, no, no. No, no, no. Así no es. Así no es. Para. Es paso, paso, molinich. Mira. Déjalo, ¿vale? Eres patético. ¿En serio lo dejas, Gustavo? Pero si es el mejor trabajo del mundo. Bueno, el mejor, el mejor tampoco, ¿eh? ¿Ah, no? Pero si trabajas tres horas al día, dos días a la semana probando colchones de lujo. ¿Aburrido? Y puedes comer todos los helados que quieras. Mientras ponidos talandeses te hacen masajes. Está decidido. No insistas más ya. Y te pagamos. Y mucho. ¿Qué más quieres? Perseguir mi sueño, amigo mío. Ahí afuera no hay helados, Gustavo. ¡No hay helados! Bueno, así que... Como usted me dijo, doctora, luchar por mi sueño es lo único que me importa. ¿Qué? Yo nunca he dicho esa mierda. ¿Cómo? Pero si usted me dijo que... ¿Me ves perilla? No. ¿Me ves carita de abuelito divorciado? No. No soy Paulo Coelho. Joder, Gustavo. Espero que por lo menos la relación con tu primo haya mejorado. Julio. 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 ¿Me puedes decir qué es esto, por favor? Mi disco de oro. Es, bueno, lo mejor que tengo. Lo único que tengo. Necesito verlo cada mañana para acordarme de quién soy. El chico de oro. Mira, Edi Murphy. ¿Lo has puesto donde estaba la foto de la abuela Justina? Esa era tu abuela. Parecía una foto de esas que vienen con el marco. Julio, era nuestra abuela. Vale, somos primos. Bueno, ya, ya. Bueno, la he puesto en el baño. Ah, eh, quería darte las gracias también por, bueno, por todo. Y decirte que eres el mejor compañero de piso. Julio, ámelo. Ahora que de todos modos vivimos codo con codo. Ay, que somos más que primos. Somos como Sammy Frodo. Ay, que yo soy la puerta. Y que tú eres hodo. Ay, lo nuestro es oro. Tú eres mi todo. Eres mi tesoro. Y cómo no voy a quedarte con lo que tú me has cuidado. Solucionando marrones mientras me quedo sentado. Para serte sincero, primo, me tienes enamorado. En otras circunstancias ya estarías embarazado. Primero quiero recordarte que este es mi piso. Gracias por encargarte de la fiesta que organizo. Que por cierto no recuerdo haberte dado permiso. No hace falta, primo, esto es el paraíso. ¡Se acabó! Y crees que me gustaría quitar tu pelo del sumidero. Que disfruto revolcándome en el chiquero. Que no espero que aportes algo de dinero. Y no sea un aprovechado viviendo en un vertedero. Contigo nunca está la nevera vacía. Que la cerveza está siempre fría. Y eres tan bueno que si te pillara más la compañía. Preparando un atentado, juro que me callaría. ¿Por qué desde que llegaste el baño huele a cloaca? ¿O por qué has llamado desde el fijo o a alguien de Osama? Alfombra polvorienta, cocina gracienta. Y tú sigues ahí sin poner un duro de la renta. Me siento seguro eres como un matrín con botiquín. El mejor compañero en la vida y el burbolín. Ni te cambio por un chef con estrellas Michelin. Ni por Beyoncé en bikini trayéndome un botellín. Viviría antes con un buitre o con cualquiera. Con una hiena esperando que me muera. Un asesino en serie o con mi abuela. O empiezas a hacer algo o estás fuera. Así que el sueño es más bien como una pesadilla. Como la vida misma, vamos. Siempre me queda la música. El grupo sigue adelante, Julio lo tiene claro. Gustavo, creo que ha llegado el momento de buscar un buen manager. Vamos, aún me quedan algunos contactos. Así que fuimos a casa de Puri. Una vieja mamachicho retirada que Julio había conocido en su época. Coincidieron en el programa donde ella bailaba a principios de los 90. Era la mamachicho morena, a la que sus compañeras llamaban la ambiciosa. Pero las cosas ahora son muy diferentes aquellos tiempos. Escucha, Julio, yo no puedo ayudarte. Toda la gente buena de nuestra época ha muerto de sobredosis. Venga, Puri, tú siempre te enteras de todo. Seguro que controlas quién puede movernos ahora. Escucha, niño. Vendo droga en una casa que estoy ocupando. Tengo tres hijos tontos de tres padres diferentes. Un domador de leones, un productor y un ventíloco. Y tengo las caderas hechas mierda. ¿Qué coño voy a controlar? No me caso, búscate un buen trabajo y olvídate de este mundo. No, Puri, creo que me merezco otra oportunidad. Bueno, y mi primo también. En realidad lo hago por él porque está enfermo. O sea, tiene gigantismo lo que tenía dueña. Que, bueno, no para de crecer y se va a morir de alto. Pero bueno, gracias. Vale, Julio, espera. Si vais a buscar una ruina, por lo menos que sea en casa. Mi hijo representa artista. Pero te advierto que es un cabronazo. En el garaje de la Puri, justo detrás del salón, está el despacho de Tony. El manager. Probó suerte intentando imitar a su padre. Pero no tenía aptitudes. Hola, Nino. Hola. Hola. Eh, ¿cómo estás? Estoy muy triste. Pero ¿cómo vas a estar triste con toda la gente que ha venido hoy a verte? Mira. Sin embargo, es el perfecto manager. Listo, sin talento, ni escrúpula. Atención, señora. Ha llegado a su barrio el famoso presentador Manolo Velasco. Una selfie dos euros. Señora. Señora, dos euros. Su representado más popular es Perro Crazy. Hola, Perro Crazy. Queríamos saber... No me hable. Pero es una entrevista promocional. ¿Qué? No me hable. A ver, si me llamaste tú... ¡Que te calles! Que te calles, ¿eh? Y te calles ya. ¿Te está enterando o no? Y te callas. ¿Eh o no? Díselo. Que te calles ya. Aquí ya. Un rapero barribajero muy chungo. Además, el garaje es una especie de coworking. Comparten el sitio con una simpática pareja de, ¿cómo se dice? Webcamers de Puebla. Oye, Sonia. Si oye tú, él me caza a mí que yo sé lo que le gustan a los pajilleros esto. A ver, Manoel, que lo que yo te quiero decir es que si hacemos 69 porque yo me pongo por derriba, ¿no, hijo? Porque después se me caen todos los huevos tuyos, los ojos y no veo, hijo. Pero igual. Confiad en mí, chicos. Sois justo lo que estaba buscando. Mira, vamos a grabar un puñetero ojito hoy mismo. ¿Eh? ¿Sí o qué? La verdad es que parecía de fiar. Es que me dejó la llave dentro. En el... Venga, vamos, ¿eh? Vamos para adentro. Ahora sí, primo. Ahora sí lo hemos conseguido. Chicos, os presento al resto del grupo. Brian y Perro Crazy. ¿Cómo que grupo? Nuestra boy band. Atentos al nombre, ¿eh? Los Backstreet Boys 2. ¿El boy band? Sí, joder, los putos Backstreet Boys 2. Claro, Gustavo. O sea, es lo que está de moda. Los 90 han vuelto, ¿no? ¿Qué pasa a ti, gilipollas? Que no somos lo suficientemente buenos para ti. Perdón, señor. Perdón, no quería yo. Gustavo, mira. A ver, tenemos todos los ingredientes. El guapo sin camiseta. El gitano sensible. Que es como el negro sensible, pero en versión española. El rapero malote. Y los gemelos latinos. Buenísimo. ¿Cómo que gemelos? Pero si le saco una cabeza no nos puede... No, pero mira, vosotros tenéis ese rollo que se lleva ahora así como poco evolucionado, ¿sabes? Eso aquí, no, no, no. Eso aquí en España no le van a dar la diferencia. A ver, Toni, yo esto no... Mira. Esta va a ser la canción que nos va a hacer famosos a los cinco. ¿Eh? Atentos al título. Esta será posiblemente la canción más famosa que vamos a hacer, pero nos vamos a agarrar a ella como los del río o la Macarena. Titulazo, hermano. Titulazo. Soy el guapo al que imaginas desnudo Entrando en tu habitación Nadie sabe que soy sordo-mudo Y es ese tío quien canta esta canción Soy el gitano por el rollo interrafiado Meto un quejío en cualquier lado Ay, ay, ay Si me ven por el barrio, ahí me van a apuñalar Y a esta gente aún no les he pagado Parecemos buenos amigos de verdad Pero todos queremos que se mueran los demás Con postura de amén Y mirada de destén Somos malotes que también pueden llorar I'm crying Siempre queda bien meter palabras en inglés Happy birthday I'm crying Para llegar al mercado internacional por internet Merry Christmas I'm crying Porque en el mundo anglosajón nos oyen así Ay, la balacera Ay, enchilada Frijolito, frijolito Esta será posiblemente la canción más famosa que vamos a hacer Ay, ay Pero nos vamos a ganar a ella como los del río A la macarena Soy el malo del grupo, no me hago fotos con fan Cuando puedo te escupo, el ruina de la boy band Llevo tatuos taleguero Soy la calle, soy elguero Soy favela aunque mi padre sea banquero Pongo cara de enfado cada vez que puedo Un día puñala a un anciano por pedirme fuego La boy band es de parguela pero da dinero Lo único guapo en mi cacho, el resto es solo un juego Somos tu marca blanca prefabricada Como hamburguesas de tofu Sabor a la Somos solo cinco enormes mentiras Es lo que tenemos en común Con tu vida Vuelven las boy bands Vuelven los noventa Vuelve la perilla de Proceneta Y la cámara lenta Si se nos olvida la letra Metemos un sin nena Repetiremos hasta que creas Que esta mierda es buena Some Cryer El ruguito sin camiseta Me debe cincuenta euros No joder, joder Paso, paso, vuelta, zancada Salto chulo y movimiento sexy Joder, que no es tan difícil Mira, yo paso esta mierda Me voy Mira Controla tu perra, negro Para, extienda Así no podemos grabar los videoclipses Gustavo, ¿qué coño haces? Esta es nuestra oportunidad Yo no quería esto, ¿vale? Yo quería hacer música Bueno, esto es música Es música moderna Música que se lleva ahora Pero prima, hay un sordo mudo En el grupo Ah, bueno, y por ser sordo mudo Ya no puede cantar Pues no, no puede Por favor, que racista, Gustavo ¿Cómo que racista? Que es mudo Mira, Gustavo, este mundo es así ¿Vale? Hay que entrar por la puerta Que encontremos abierta Y una vez dentro Pues ya hacemos lo que queramos Yo no me veo capaz, Julio O sea, no puedo Yo soy músico No, Gustavo Tú no eres nada ¿Vale? Pero bueno Haz lo que quieras Yo necesito esto Pero... Pero no era solo Tu orgullo de músico ¿Verdad? Sí También estaba lo de... Tu trauma con el baile Es muy duro Ser el único del planeta Que no pudo aprenderse El puñetero baile de la macarena A ver, Brian Tienes que mover los labios Porque estamos cantando Haces así Chavales, chavales Hemos perdido a mi primo Pero yo estoy a muerte con el grupo Vamos a acabar ese hit ¿No? Julio A ver, ¿cómo te digo esto? Está fuera del grupo ¿Qué? Que a la puta calle, primo A ver... El rollo ese de vuestro Así de gemelos latinos Molaba Pero tú solo Eres, pues... Un viejo muy moreno Ya está, ¿no? Pero bueno Las boy band Suelen tener cinco componentes ¿No? Y yo conozco a un pakistaní Que te lo juro Tienen mis ojos De verdad Julio Es lo mejor, ¿vale? Además Ya tenemos sustitutos Los siameses sessis Ey, ey, ey Lo vamos a petar Pero... ¡Que te vayas a mamarla! Ya Ya Venga Está crisis Primo Gracias por irte tú también Gracias por elegir No dejarme en la estacada Sí, les he dicho Me voy Quédense ahí Con su boy band de mierda Nosotros somos músicos Claro que sí, tío No los necesitamos Claro que no Ya grabaremos nosotros Nuestro propio disco Eso Aunque tardemos un poquito más Pero somos los mambos Eso, los mambos Aunque tardemos, yo que sé Cinco años, por ejemplo ¿Qué? Claro, tío Vamos a tener que trabajar De algo, llorante Un poco A lo mejor pasamos un poco de hambre Pero, ¿eh? El arte Es el alimento del espíritu Mi música Es el único oxígeno Que necesitamos ¿Eh? Ah, vale Al rec, al rec Vale, vale Oye, Toni Una pregunta ¿Cuánto me costaría Grabar una maqueta De, no sé Ocho temas? Pues eso Bueno Son ocho veces al rec Eso son Por lo menos Ocho mil euros Por ser pati ¿Por? ¿Qué vais a hacer? Montaré un grupo indie Con mensajes sin conexos Que la gente cree entender Con versos con los que te identificas Pero que están sacados Del horóscopo de ayer Cantar sin vocalizar Como salido del dentista Con anestesía local Hacerme el depresivo cada noche Y tirarme a una groupie Que parte intelectual Oye, esa canción Que estás cantando ¿Es de amor? Claro O de agujeros negros También, también O de fruta ¿Ves? Es de lo que tú quieras Que hable Mi sueño es llenar Un garito Con por lo menos Nueve espectadores Tan drogados Como para pensar Que le llegan Hasta el alma Mis canciones Los planetas Son unos vendidos Sí Solo me gustaron Los cuatro primeros meses Cerveza Artesanal Quiero ser Una estrella Indie Y hablar Solo de cosas Indies Decidir Si eres suficientemente Indie Para mí Vapeador Eso es bastante Indie Muy Indie de hecho Lo sé Pues Escucha esto Galaxias de pestañas En tu pelo Guerras de gatos Contra vuelos Agujeros negros Con orsuelos Recuerdos asesinos De pomelas Un bebé anfibio Con cejas de caramelo Septiembre con caries De terciopelo Una vez me follé A una modelo Pero eso tiene sentido No es nada Indie Ya pero bueno Quería decirlo Y que se supiera Quiero ser Una estrella Indie Y hablar Solo de cosas Indies Decidir Si eres suficientemente Indie Para mí De puta madre Chicos Lo tenemos Lo vamos a petar Lo vamos a petar Eso es una mierda Eso es una puta mierda Está de puta madre Y cómo crees Que tu primo consiguió Que os grabaran el disco Pues no lo sé Sanchullo es suyo Contactos Me dijo Conociéndolo Seguro que estafó a alguien Algo que no le complicara Mucho la vida Eso o fue casualidad Y se colgó la medallita Siempre tuvo mucha suerte Y me alegro de eso ¿Qué puedes decir ¿Qué hacemos aquí? Inspirarnos Si vamos a escribir un trap Tenemos que inspirarnos Volver al barrio Volver a la fuente Mira, huele Huele a droga y ruina ¿Sabes? Este barrio es muy chungo Julia Gustavo, por favor No seas racista La gente de aquí Es prácticamente normal Más pobre Y más sucia A ver, chavales Darme todo lo que tengáis Me cago muy muerto Que eso Apuñalo y me dais guato ya La ven, coño No, no El móvil El móvil Déblamalo Ahí Que yo lo vea Que yo lo vea Es 4334 No, es 4433 ¿Tú qué me estás vacilando a mí? Estoy nervioso O sea, el PIN Es 4334 Y lo de la pantalla Es 4433 Y la contaseña del mail Por si la quieres Pablo Alborán 1 Porque me pedió un número Y no me mates, por favor No me mates Angelito Angelito del barrio El guepardo Julito Sí, tío ¿Qué pasa? Que susto, cabrón ¿Cuánto tiempo? Este es tu primo, el guznabo ¿Gunnabo? ¿Gunnabo qué? Tío, bueno, te acuerdas de Angelito ¿No? Angelito del guepardo De toda la vida Angelito era el niño matón Que me atormentaba de niño Bueno, y el matón juvenil Que me jodió de adolescente Estuvo en la cárcel Dos veces La primera porque atracó La gasolinera que está Enfrente de la comisaría Hombre, Ángel Hoy por fin es tu día Mucha suerte, muchachos No te vayas a meter en el lío Dame todo lo que tengas En los bolsillos Te apuñalo Dios de la gran puta La segunda Porque es gilipollas Pero ha vuelto a salir Y por culpa de mi primo Hemos acabado en un barrio Muy chungo Pero muy chungo Y allí me lo he vuelto a encontrar Que por cierto, doctora Me pareció verla por allí ¿Yo? Bueno, el caso es que Angelito Me sigue dando mucho miedo Mucho Pues no vayas más a su barrio Ese es el problema Está bueno, Julito Pisa mía Quedamos en esto, eh Venga, tío De puta madre Angelito Angelito ¿Le devuelves el móvil a Gustavo? Es que mira Le quiero comprar una botella al niño La verdad Y me vendría perfecto el móvil Bueno, pero si te acabamos de contratar ¿No? ¿Tú pa qué quieres el móvil? Pues pa nada, ¿no? Pa nada Pa nada Pa ti Gracias Venga, tío Es un crack, eh Lo acabamos de contratar Sí, tío El grupo necesita una escolta El aguito es muy bueno O sea, pa que nos respeten Necesitamos una escolta Agustín Bravo había contratado A un chino Que trabajaba en un bazar Pero la gente dio por hecho Que el chino ese Hacía artes marciales Como era En los chinos Pero nos acaba de atracar, Julio Pero mal ¿Cómo que mal? Se me robó el móvil No, tú se lo diste Tío La droga lo ha dejado tonto Pero tiene esa lealtad De los kinky, ¿sabes? Es solo un cani viejo, tío Los tiempos en los que daba miedo Ya han pasado Ahora es más asco Mezclado con desagrado Aún se mete con un niño Si se cree que lo ha mirado Pero ya le saca cinco años Pero ya le saca cinco años Los tiempos de frente Ya le duelen las lumbares en la rave Ha cambiado las pirulas por un jarabe No le quedan bien las canas Debajo de la gomina Aún sentado en la misma esquina La misma ruina Y ya no saca disco, camela Ya ha vendido su aderón Todavía le roba a su abuela Cuando se cuela en su habitación Apenas le quedan muelas Y solo sabe ser un ladrón Abuelo yo Señor cani Kinky mayor Pues así es, queridísimos radio oyentes Sonando mambo en el día A mí personalmente me parece Una auténtica ni... Te ibas de su mierda, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que la gente ya no escucha la radio Camioneros y limpiadoras Ese es nuestro público ¿A qué no? ¿Eh? Ahora todo está en internet En la YouTube ¿Y entonces por qué lo mandaste a la radio? Para daros una lección, Julio Mira, tenemos que hacer un videoclip Y petarlo en internet ¿Se dice petarlo? Sí, no está mal ¿Y el parqueal este quién es? Este es mi sobrino Juana Que ha venido aquí A hacerme un poquito asesoramiento De largo de la vasca L.O.L. LOL ¿Cómo? Que se dice LOL, tito LOL Entonces... Entonces, what the fuck Que se dice what the fuck Da igual, déjalo Bueno, el caso Juanan Ha estudiado Un módulo de audiovisuales Es un crack grabando Un crack Se definaron dos festivales de corto Ya Tela Bueno, pues Atención Él es el que os va a grabar El videoclip ¿Om-e-g o no-m-g? ¿Cómo? Ellos tienen directo con un estudio Yo he tenido que grabarme Mi propio videoclip Tengo todo lo que quiero Tengo todo lo que quieres Tengo coches, mansiones Collares, 20 mujeres Soy un histerico Porque hasta me hice un seguro médico Camino por la calle Con un par de lince bérico En mi cuello Un collarín de 24 kilates En mi cuarto Dos eis mulatas Están haciendo pilates En mi cocina, chicote En la piscina, un yate Se acercan culos en tanga Para que les pegue cate Old diablo, yate en my face Tengo comprada la ley Traje un saco de marfil De safari con el rey Puedo comprar a Bill Gates Mi negro ya lo sabe Y tras del barrio, DJ Gorditos bailando break No, pero lo tuyo Es más radio underground Es más de street De la calle Del barrio No, del barrio, ¿no? Yo sé lo que está pasando Que los sudamericanos Mandan ahora, ¿no? ¿A qué es eso? ¡Pues a la mierda! ¡Pues a la toni! Estás puto despedido Y que sepa que te voy a reventar Puto coche ¿Y a ti? A ti, cabrón Te voy a pegar una puñada En el corazón Que vas a flipar ¿Algún nabo no le hablas Así que te revoleo, mierda? ¡Venga pa' tu casa, trenza! ¿De qué hice? ¿No? ¿O qué sé? No, 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 joder No corten ¿Qué hacéis? ¿Qué coño estáis haciendo? Necesito verdad Me molesta esto Me molesta Tenéis que estar firmes Duro Vamos a ver ¿Pero qué esperas que pase Si nos disfrazas de polla? ¿Qué pollas? No tienes ni idea Lo que tienes que hacer Es echarle cuenta al director Y punto Mira, niño ¿Tú sabes quién soy? Perdónanos, señor director Discúlpanos desde el respeto Y la presión que tenemos Por tu carrera Nosotros sabemos Que para hacer este tipo De videos virales Hay que polemizar Y buscar el rollo Pero a lo mejor Esto va a ofender a todo el mundo O sea, todo el planeta Se va a molestar Todo lo contrario Esto es poesía Esto es Es una defensa A la igualdad Al feminismo ¿Feminismo? Dos pollas bailando Y dos tías en bañador Que no las acaricien Que no sois pollas Que sois sentimientos La esperanza Y la lucha De los oprimidos Y las oprimidas ¿En serio? A ver A ver Desde el respeto de nuevo Y todo lo que Que a lo mejor Es que esto es muy vanguardista Para que nosotros lo entendamos Sí Pero no tiene pinta Un poco de Videoclip de karaoke Mira ¿Sabes por qué me río? Porque no tienes Ni idea Del lenguaje audiovisual No tienes ni idea Del 2017 En general ¿Sabes la línea Que separa Un videoclip de karaoke A lo que se expone En el MoMA? En el puto MoMA Es exquisito No me digas Fíjate que fundidos Que cortinillas Es no sé Como si lo hubiese Talonado un tal tónico Que odiase al intérprete ¿Sabes? Es una cosa Una belleza Ese plan no es la polla Hermano Mira Por favor Estoy trabajando Aparta Eh, más Vale Acción Trap del Trap de buena gente Trap del bueno Trap Trap del bueno Trap de buena gente Trap del bueno Corten ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Perdona Perdona ¿Qué te pasa? ¿Tienes ganas de hacer caca? ¿Estás a punto de estornudar? Es que Tengo un problema Ah, que tiene un problema Pobrecito Que tiene un problema Un problema tengo yo Tú eres mi puto problema Eres lo peor que he visto En mis dos meses de car... ¿Qué? ¿Qué? Descansito de diez minutos, chicos Y volvemos No sé si voy a ser capaz, tío A ver, cuéntame ¿Qué te pasa? Es que tengo un problema Con las chicas Cada vez que me acerco una a hablar Empiezo a decir tonterías Y... Bueno, no Trap ¿Tienes hora? ¿Eh? ¿Hora? ¿Hora? El... O sea, no Pero... Yo... O sea, aquí Porque en Australia La estoy durmiendo Pero el... Y el... Tú... La hora La hora es un tema Porque... Einstein Tiempo es igual... Lo intenté con una terapia de choque Como me dijo mi psicóloga Una cita a ciegas hace unos años Pero... No fue muy bien la cosa No sé, tío Dame un abrazo Es que tengo un trauma Que lo estoy arrastrando Hace un montón de tiempo, tío Desde que me pasó lo de... Me pasó una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa razón? Nada, nada Dímelo, tío ¿No te lo voy a decir? Te pago Venga, primo Por favor Que no puedo decírtelo Tío, por Navidad Por el niño Jesús Bueno, todo comenzó en la adolescencia Cuando conocí a Clara Flores Nos enamoramos y... Y bueno, de hecho fue mi primer Y único amor Y es que me emociono un poquito Cuando lo pienso, ¿sabes? Pero estoy bien, estoy bien Seguí así Era la chica perfecta Y yo también le gustaba Estábamos hechos el uno para el otro Y eso se notaba La quería más que a nada Y quería decírselo con una canción Así que la escribí Tardé cinco meses Pero conseguí la que pensaba Que era la canción perfecta Aún recuerdo como si fuera ayer El día que se la canté Lo puse todo en aquella interpretación Todo lo que sentía Ella me escuchaba sonriendo Entonces ¿Se puso seria? ¿Vomitó? Y se murió ¿Qué? ¿Pero así de repente o qué? ¿Pero Julio? ¿Pero qué haces aquí? Bueno, vine a buscarte No había nadie Bueno, estabas tú contando esta movida A ver Julio No se lo digas a nadie Me acuerdo, ¿no? Es una de estas niñas Que murió de muerte súbita Julio Yo maté a Clara Flores ¿Qué? Mi canción Mi canción la mató Gustavo, por favor No mataste a Clara Flores Clara Flores se murió Mientras tú cantabas una canción Pero que... Julio No digas nada Ok ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Doctora! ¡Ay! Es demasiado bajo Me tenía que haber tirado desde la fotea ¡Ay! ¡Ay, mi coxis! Bienvenidos una tarde más A nuestro programa de misterio ¡Misterio! Buenas tardes también a ti, Samantha Buenas tardes, queridos Un placer estar con vosotros En este programa magnífico de hoy Y sobre todo contigo Que estás re guapo Gracias, Samantha Tú hoy también vienes especialmente preciosa Samantha, enseguida estamos contigo Porque ha llegado el momento De presentar A nuestros invitados de excepción de hoy Ellos son El inquietante grupo musical Los Mancos Sí, bueno, gracias Somos Mambo Y acabamos de sacar un disco ahora Que se llama Croquetas Y que ahora mismo ya se puede comprar Pues en cualquier... Vayamos a lo que nos interesa Vayamos a ese inquietante tema ¿No es así, Gonzalo? Eh, Gustavo Eh, bueno, son ocho temas El disco son ocho Y cada uno de esos ocho Pues es especial Porque... Todos especiales No lo dudamos Desde el programa Misterio Pero... Centrémonos en el tema Que mata A las chicas ¿Qué es esto, Julio? Bueno, sí El disco incluye una canción Que una vez mató a una muchacha La canción Asesina Es realmente escalofriante ¡Ah! ¡Qué susto! Eh... Tú no me dijiste que esto era para la promo Julio Está bien ¿Qué coño me pasa, tío? Vayamos a lo que nuestro Ollente está pensando en este momento Gonzalo ¿Te has planteado Volver a utilizar alguna vez Tu arma musical? No Y no la voy a usar más Yo no sabía que esa canción Que yo había compuesto Producía eso Es muy potente Desde el otro lado Desde el otro punto Desde la otra frontera del dial Todo el mundo Tiene una duda en su interior Han comprobado Si oyendo el tema al revés La gente Resucita ¿Pero qué estás diciendo? Oye, esto no es para tomárselo a broma, ¿vale? Una chica murió Vomito Y murió Gastroenteritis Nadie está tomando el tema broma Que el tema es muy serio Y tan serio lo tomamos Desde el programa Misterio Que la pregunta es obligada ¿Eres consciente, Gonzalo? De que puede que tú Mataras a la chica No O sea La canción Yo quería a esa chica Y estamos seguras todas De que esa chica también te quería a ti Porque estás re lindo Estás guapísimo, Gonzalo ¿Pero qué te haces, tío? ¿Por qué te enfadas? Esto ha sido promo Promo Esto es promo ¿Eh? Ya nadie escucha la radio, Julio Nadie escucha la radio Solo los limpiadores Y las camionetas Bueno, pues entonces ¿Por qué te enfadas? Porque todas esas camioneras Ahora saben que yo maté a Clara Que tú nos mataste a Clara Que es imposible Que es imposible Que una canción mate a una persona Te hace gracia, ¿no? ¿Te parece divertido? Que una chica ya ha muerto Es divertido para ti No, no me hace gracia ¿Qué dices, gilipollas? Que a lo mejor, ¿verdad? Eso de que la canción mata gente Y si es así Te voy a dar un consejo, Gonzalo Úsalo para hacer bien Así en plan En plan superhéroe O sea Para matar a los malos, digo Yo me voy Gustavo, Gustavo Por lo menos llévate a Angelito Tío, que este barrio es chungo El guznado es que siempre Hace un pedazo loco, ¿eh? Gracias a todos ¡Oh! ¿Cómo es? No, por favor No, no, no Venga, chica Venga, ábrelo A ver qué lleva ahí Si lo único que tengo es el móvil Si me das el móvil No, no, si el móvil lo único que vale Venga Coge la cartera A ver qué lleva Un papel, en la micompresa Tabaco también nos lo quedamos ¿Eh? Y yo tira fuerte Y yo le damos media hora aquí Para robarle esto Venga ¡Eh! Hombre Un héroe de mierda Me suena a mí la cara De puto mono esa Dejen a la chica Por favor ¿Por qué? ¿Porque tú lo digas? ¿O qué quieres que te reventemos aquí? No te acerques No quiero hacerlo Pero puedo matarte De lo malo que eres cantando De lo único que me pueden matar Tú a mí De un infarto en la oreja Te estoy diciendo que no te acerques No es una broma esto Venga Mátame, Jackie Chan Venga No quiero usar mi poder Está muerto, mongolo No lo creo Eres lo más bonito Cogeme de la mano Darte sensualmente Darte sensualmente Un fresco desayuno Te quiero sentir Te quiero acariciar el pelo Besar esos labios Besar esos labios De caramelo De caramelo De caramelo Sinés con mis ¿Estás bien? Sí, sí. Gustavo, encantado. Gustavo, no estés triste, tu abuela siempre estará contigo allí donde estés, en cada momento, vigilándote y cuidándote. Abuelita, nunca he dejado de pensar, que estás ahí parada sin dejar de mirar, en todos los momentos de mi vida normal, vivo acojonado porque haces una señal. Me siento mal, cada vez que como poco, cada vez que bebo, me pongo loco, cada vez que fumo o que el váter echa humo, o aquella movida porno que hice a los 21. Abuela, oh, no es una ventaja que estés aquí vigilándome las pajas, mil personas favoritas fuiste tú, descansa, vete hacia la luz, vete hacia la luz. Oh, go to the light, vete hacia la luz, oh, go to the light que está encendida. Abuela, te echo de menos, pero no todo el rato, echo de menos tus nanas, pero no el bicarbonato. Me acuesto con una tía que sé que no aceptaría, preferiría que me vigile la policía. Dejar comida en el plato, que me vea más flaco, que sepa que a veces me pito los sopacos. Cuando me huelo el sudor con disimulo, cuando a la prima Marta le miro el culo. Abuela, oh, me tienes en vela, cuando me he visto siento que tocas la tela, mi persona favorita fuiste tú, descansa, vete hacia la luz, vete hacia la luz. Oh, go to the light, vete hacia la luz, abuelo te está esperando, oh, go to the light que está encendida. 32 visitas, tengo más años que visitas. Pues encima son casi todas de mi madre, porque le he enseñado a hacer lo del F5 este para refrescar, o sea que... Y encima mira, cero me gusta y un no me gusta. Bueno, chicos, tranquilos, ¿vale? A la gente que se pone a criticar y a darle a deslique, a esa gente le importáis. Os odian porque os envidian. Y os envidian porque... Eh... Eh... Porque... Porque... Porque lo hacéis bien. ¿Claro? Los haters son más fan que los fans. Aunque sean gente que está muerta por dentro y básicamente sean gilipollas... ¡Eh! ¡Shh! ¿Qué? Puede ser. O no. Ahora cambia, ahora cambia, ahora cambia. Ahora cambia, ahora cambia, ahora cambia. Ahora cambia. Ahora cambia. Sí, voy así. Venga. Coño, son las 12 ya. Pues toma deslique. ¡Sigue, sigue! ¡No, no! ¡Es que estoy notando con la putita al fondo, empare! ¡Oh, qué bueno, Virgen del Carmen! Por favor, ¿podéis bajar un poquito la voz? Intento pensar. ¿Vale? ¿Por qué? Por favor, por Dios, qué bueno. También niños, ¿vale? Pero son el futuro. Bueno, entonces yo ya he sido influencers de eso, ¿no? ¡Claro! Pero ahora eres mierda. Como ellos, dentro de unos años. Pero ahora son pomada. ¿Vale? Tienes que ir allí, conseguir likey, faves, retweets, cookies, cositas. ¿Vale? Ese es el plan. Julio, lo de siempre. Ir allí, estar en plan ja, ja, ja y comerse los culo es importante. Ya está. Pero con niños. Vale, vale. ¿Pero cómo vamos a saber a qué niño hay que comerle el culo? A ver, por favor. ¿Podemos dejar de usar la analogía niño, culo? Bueno. Este es el que manda ahora. Peppyplay8584. Eso es nombre también. El número es nombre. Bueno, o sea, es un nix. ¿Vale? Mira. El espacio también es el play, mira. ¡Ey! ¿Qué pasa, Peppy Flowers? ¡Good morning forever! Esto es lo que lo peta ahora. ¿Pero qué cojones está diciendo? Que es increíble, tío. Es claramente una copia barata de mí. La misma gorra, la misma camisa, tío. Es el bailecito. Es que hace el puto bailecito. Es que... Gustavo. Gustavo. ¿Eh? Tío, el niño este, loco. Es que me está copiando. Se está aprovechando de mi imagen. Es que... Perdona, ¿eh? ¿Qué te pasa, tío? Es que... ¿Te acuerdas el otro día que me fui solo de la radio? Pues en el camino conocí a la mujer de mi vida, tío. Y fue... Fue mágico. Me dio un apretón de mano muy natural, aunque medio segundo más largo de lo formal. Me rezó el codo con la teta. Yo intenté actuar normal. Me guiñó un ojo insinuante. Creo que eso era una señal. Nos reímos de la misma tontería. Hubo magia. Hubo armonía. Fue perfecto. Cuando nos miramos un momento. Muy largo. Larguísimo. Ella estaba nerviosa. Como yo. Yo creo que era amor. Es amor. Fijo que es amor. Pues le mandé un mensaje ayer. ¿Vale? Algo informal. En plan, vamos a dar una vuelta a tomar una cerveza. Y el emoticono de la cerveza. En plan guilando fino, ¿no? Y una flamenca. Para que vea que también tengo una parte de... Bueno, ¿te contestó? Sí. Es muy críptico, ¿no? No, críptico no. Es una gamba. Una gamba rebosada, además. Yo creo que me quiere decir algo. Pero no... Pregúntale. Es que a lo mejor yo debería saberlo y quedo como un imbécil. ¿No? A lo mejor ella quiere cenar marisco, nada más. O le gusta rebosar cosas. Porque hay gente que le gusta rebosar. O a lo mejor es un pene. Un pene rebosado. Papiloma tiene. Mira, Gustavo. Yo creo que si hubiera querido quedar contigo, te hubiera dicho que sí y ya está. Es que a lo mejor la gamba es un sí. Porque tú viste que la gamba es... Le pones dos gambas que es una S. No, Gustavo. Es una gamba, ¿vale? La cucaracha del mar. Mira, tío. Estamos a punto de petarlo de que un montón de tías, miles de groupies, que eran nuestra... Nuestra gamba. O sea, que gamba es pene. Y pene es sí, porque tú no mandas un pene... No, no, Gustavo, no. Somos músicos, ¿vale? No podemos atarnos a una sola mujer. Mira, hoy nos vamos de fiesta y aparte de comerle el culo al ladrón impostor ese, vamos a ligar con chavalitas. Prepárate. Buenas noches. Followers, por favor. Perdona, ¿qué? Followers. Para entrar, me hace falta que tengáis 50k o más. Adelante. Followers, por favor. Mira, tío, ¿no sabes quién soy yo o qué? ¿Otro fan de Bebby Play? Sí. Hola. Julio, yo lo de las gambas no lo entiendo. Julio. Perdona, ¿puedes poner las manos así como que tocas una guitarra? ¿Como que toco una guitarra? Sí, porfa. A ver, a ver. Hace un poco. Ay, tú eres Gustavo Cantillonero. Bueno, sí. Ay, me encanta. Soy super fan. Ay, no me lo creo. Pero si es que a veces te sueño con tus manos. Pues es la primera vez que me reconozco. Vamos por unos chupitos. Venga. Vamos, vamos. Perdona, perdona, ¿me puedes seguir? Julio Mambo puto amo. Julio Mambo solo estaba acogido. Es verdad, es un momento. No me... Manon, ¿qué te pasa? Picha que necesita. ¿Quieres que le pegue una caseta nota ese o qué? No, tío. Necesito seguidores para entrar en esa mierda de fiesta. Y tú no me puedes ayudar en eso, Angelito. Tú, cararrado, dame el móvil. Tranquilo, tío. Dame el móvil. Este tío es un asco. No le conoce nadie. Tú, niña, el teléfono. Que me dé el teléfono con la cara que tiene. Y que miráis a jugar los dos. Venga. Toma. 230K. Tu entrada en la fiesta. ¿Eh? ¿Tú eres Jessica Sabrosa, Makeup15? Sí. Y haces vídeos de una chavalita maquillándose. Ese es tu canal, ¿no? Y la descripción de tu cuenta es... Chica mala que está buena. Corazón, corazón, besito. ¡Corre, Julio! ¡Entra! ¡Entra que lo tengo! Y no burlí. Y mudo. Que lo tengo todo cogido. Tú, si tú le mandaras a alguien una gamba rebosada, ¿qué querrías tú expresar? ¡Ay, me flipa esta canción! ¡Oh, mira! Imagínate, ¿vale? Sí. Que soy tu guitarra. Versióname. Mira, tú eres una chica preciosa, ¿eh? Nadie te diga que no. Pero yo es que ahora mismo estoy un poco con alguien, la chica de la gamba... Vamos ahí a ver si... ¿Qué coño está pasando aquí? No, nada. Le estoy mirando un chupito. No, nada. Soy su musa. No, tampoco. Musa, musa. ¿Dándole alcohol a una menor? ¿A una menor? ¿Es menor? No me parece. Tiene 17 años, hijo de puta. Lo amo. Ya, es que me dio el guapo también. Tranquilo que no te voy a quitar a la novia, ¿vale? Pero que novia ni novia, gilipollas. Soy su padre. ¿Su padre? Sí. Te conservas bien. Tío, al final he entrado porque le he robado el móvil a una niña, tío. Raúl, robarle el teléfono a una niña está mal. Tú nunca sabes quién te puede estar mirando. Tío, ahí está el youtuber ese, ladrón de imagen. Vamos. Ey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colegui? Fiestona guapa, ¿eh? ¡Eh! Fuera de aquí. Venga, hombre, que estás un puto reservado. Un poco de respeto, joder. Qué pesada, ¿eh? Eso es lo que se siente, tío. Puta fama. ¿Pero qué coño haces? ¿Cómo que qué hago? ¿Cuidarte? ¡Fuera! Oye, fuera también. ¿Esto qué? Mira, si eres otro padre indignado, habla con mi abogado, ¿vale? Así que fuera tú, payaso. Venga, sabes perfectamente quién soy. ¿Eh? Mira, tú imagínate que me mandas a mí un WhatsApp, por lo que sea, y me mandas la gamba rebosada. ¿Por qué? O sea, porque una alergia, por una cosa tuya. ¿No? No. Gracias, ¿eh? Sí. Muévelo. Aparta, molestas, que el rey de la fiesta me mondaba con la vasca en plan. Tira de ésta, las pibas flipaban con mi pelo en capa. Tranqui, igual trapa. Yo ya pasé esa etapa. Antes todo esto era campo. Justo ahí había un barranco. Michael Jackson puso de moda los calcetines blancos. Era el rey con mil pesetas y la cara de Franco. Sin internet, ni móvil. Hablando con la gente cara a cara. Una locura. De repente mis frases ya no tienen sentido. ¿Qué es spinner? Ahora la música es ruido. Yo lo intento, pero me muevo más lento. Cambio el cuento y hablo rollo. ¿En mis tiempos? Me acabo de bajar el vinet. LOL. Soy el más viejo de la fiesta. Para venir tuve que dormir una siesta. Soy el más viejo de la fiesta. Vi el partido en el que debutó Iniesta. Soy el más viejo de la fiesta. Intento bailar esta mierda, pero me cuesta. Soy el más viejo de la fiesta. Podría ser el padre de todos estos niños. Soy ese viejo que de joven miraba con pena. Al típico viejo que daba vergüenza ajena. Mi baile es la lambada, reventaba verbenas. Ahora me sienta mal beber antes de la cena. Soy de la era de las dos cadenas, la uno y la dos. Si fumo me dato jugaba al trompo y al yo-yo. De poster de Pamela Anderson en mi invitación cuando Ronaldo era dios. Ahora no importan las reglas ni la ortografía. Pero es demasiado fácil encontrar pornografía. En mis tiempos no era solo pulsar un botón. Había que imaginarse en una relación. Tres sietas, primer beso y una discusión. Una reconciliación en nuestra habitación. Se escapaba una teta y llegaba la eyaculación. Perdona, eso serías tú y yo iba directo al mambo. Soy el más viejo de la fiesta. Con el efecto 2000 me acojoné. Soy el más viejo de la fiesta. Masturbado con gente que está muerta. Soy el más viejo de la fiesta. ¿Pero que te vaya ahora mismo? Llamo a los de seguridad, payaso. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Claro que sabes quién soy. Pepipolla. Soy Julio Mambo. Tu puto ídolo. Si vas vestido igual que yo. Yo inventé esa gorra. Quiero decir, el ángulo de poner la gorra así. La inventé yo. ¿Qué dices? Estoy hablando con el pibe, tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Es un niño. Bueno, sí, es un niño. Pero me está robando la imagen. Me está robando la fama. Sí. Y encima no lo acepta. Mira, yo he venido de buen río, pero ahora se va a caer. Perdona. Perdona. Pero claro que te reconozco. ¿Eh? Si soy tu puto fan. Era una prank, no te preocupes. Javito Mambo. Julito. Julito Mambo. Qué quieras. Gracias. ¿Qué me has dicho? ¿Qué es esto? Una broma. Sí. Me encantaba el baile. El baile de... ¿Niñas ven conmigo? Sí. Sí, sí, sí. Flipaba. Sí, era bueno. Bueno, pues me puedes devolver el favor. Bueno, mi primo y ya hemos hecho un videoclip. Si pudieras compartirlo, la verdad es que... Sí, sí, sí. En serio. Fab, retweet, lo que sea. Jesúsito. Julito. Julito, eso he dicho. Lo único... Si me hicieras un favor... Mira, es que me encantaría verte bailar otra vez. En directo. Pero... ¿Ahora? Bueno, me da un poco... Se está riendo de ti. ¿Qué? Cuando mi gente nació, tú ya no existías. Bueno, Jesucristo nació hace dos mil años y sigue siendo el puto amo. ¿A dónde estás comparando eso? Mira, Gustavo, no seas envidioso de mierda. ¿Vale? Mira esta fiesta. Va todo el mundo vestido igual que yo. Soy la estrella que inspira a las estrellas. ¿Vale? Y voy a conseguir que comparta el vídeo. Así que... Cállate. ¿Esto qué? Eh... Voy a grabar tu vídeo en 4K. Voy a volver a hacerte famoso. ¡Esto! ¡Ah! Y ya, me lo subprimeyóis cuándome experiencia, ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué coño haces? Venga, quita. Por aquí no se puede entrar. Venga, para vuestra casa, que mañana tenéis cole. Es viernes, imbécil. No sabes quién soy yo, ¿verdad? Un niñato con toda la cara de comerse una bardosa de momento. Soy PepiPlay8584, y esta puta fiesta es por mí. Como no te quites ahora mismo, te hundo la vida con un post, ¿ok? Yo soy Angelito el Guepardo, y no sé qué es un post. Que me da igual quién eres, ¿vale? A mí, que a mis 30 millones de seguidores, ¿vale? ¡30! Pues mira, niño, a mí no me sigue nadie, porque todo el mundo sabe que con el Angelito lo mejor es capaz. Así que bienvenido al mundo. Ya está hecho ya. Y yo también, mira. Ángelito. ¿Qué? Esto no lo enseñan los youtubers, eso, ¿eh? Porque tenemos que irnos. ¡Pero Dios, que lo estoy petando! Estamos viejos para esta mierda ya, ¿eh? Cállate, pureta. Este viejo ídolo ha vivido una gran noche, ¿sabes? Ok. ¡Ey! ¡Tú eres el tío que estaba bailando en la fiesta del Pepe Play, ¿no? Sí, soy yo. Pulido Mambo. ¡Dios, Dios mío! ¡Hostia, aquí eres genial! Oye, mira, nosotros no somos de aquí, vamos a ir para el hotel. Agregándose al ennachas, ¿no? Venga, que os mandamos la ubicación. ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Que todavía la podemos coger. ¡Venga, vámonos! Agelito. Que me voy solo, ¿eh? Que me voy solo ustedes. ¿Quién es? La chica de la gamba rebosada. Cógelo. Cógelo, gilipolles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Ah, que la gamba se te puso sola. No, sí, ya que se lo supuse porque no significa nada. ¿Quedar ahora? Bueno. Tengo un rato. Sí, busco un hueco. ¿Dónde...? Sí, me acerco a donde esté. Te recojo. ¿Te apetece tomar algo? ¿Al cine? Claro, no sé. Tampoco tú... Sin problema, sin problema. Si encenamos algo barato, o una peli... O una peli... ¡Hola, chaval! Doce millones de visitas y subiendo. Lo estáis triunfando, señores. Bueno, hombre. Enhorabuena. Bueno, resulta que el chaval era fan de Julito Mambo. Y bueno, ya sabes que soy un vieja escuela. Pues enhorabuena. Buen trabajo. Sois el segundo vídeo más visto hoy de YouTube. ¿Eh? ¿El segundo? Tampoco te flipes, ¿no? ¿Qué quieres? No, quiero decir cuál es el primero porque, joder, más de 12 millones de visitas. O sea, que es algo de la NASA o... Ah, está bien. El segundo está bien. Hay que... No, pero... ¿Qué vídeo es? O sea... El segundo está bien. Bueno, déjame ver. Es solo por curiosidad. No es por nada. Es un momento que... No te rayes, Julito Pichá. Que no está tan malamente. Bueno, tú, a todo esto. ¿Cómo está tu primo? ¿Dónde está? A mi primo me ha quedado con una chavala de la que está todo enchochado. Pero vamos, nada... nada preocupante. ¿Qué... qué pasa? Nada, nada. No hay que preocuparse ni nada. Venga. Tú dale al F5. Venga. Dale. Eres lo mejor que me ha pasado. No, tú eres lo mejor que me ha pasado. Yo lo dije primero, ¿eh? ¿Qué haces? No sé. Yo pensé que ya no. No, no, no. Pero si solo íbamos sin cositas y si entra mi primo y él... Ay, pero... ¿Qué haces? Tengo que ir un... Es un... Es un... Abandonar el... Yo... Mi ser... Fuera de... Porque... ¿Cómo se dice? El... Hay un... El baño. Venga, vengo ya. No me falles ahora, ¿eh? No me falles ahora, por favor. Y... ¡Pum! ¿Sabes lo que me gusta de ti? Que eres étnico, pero étnico bien. Ah, ah, ah. Gustavo, ¿qué pasa? Mira, esta es María, una fan mía. ¿Ah? Es que no paro de componer. Estoy hoy on fire. Hola, soy fans. Hola. Eh... ¿Nos conocemos? Porque... No, no. Que yo tengo una de esas caras que... ¿Sabes qué? Eh... El... El baño que creo que voy a... Ah, sí. Está todo recto, sí. ¿Qué te parece? Mi primera fan mayor de edad. Ah. Eh... No es una puta. No... No parece. Parece guay. Sí, sí. De puta madre. Tiene sumo movida con el tema de la estatura y tal. Pero bueno, ¿quién no tiene mierda? Todos tenemos nuestra mierda. ¿Qué te voy a decir? Eres como... Estás lleno de mierda. De mierda. No es prostituta, te lo juro. Yo te creo. Sí. A mí lo que me pasa es que... Que está Candela en la habitación. Y creo que vamos a... ¿Sabes? A... ¿En serio? ¿Te da vergüenza con 35 años decir la palabra follar? Que no es eso. Es que es la primera vez que yo... Que yo nunca... ¿Qué? Ah, claro. La chica muerta, ¿no? Claro. Julio, yo... Honestamente... No me veo capaz. ¿Vale? Así que tú le dices que tengo apendicitis o cualquier rollo. Ya no. Gustavo, tío. Las primeras veces siempre son... Una mierda. ¿Vale? Pero son especiales. Yo aún me acuerdo de las mías. No, es mentira. No me acuerdo de nada. Pero bueno, no seas cagón y venga, dale fuego. Julio, Julio, Julio. El problema que yo tengo en realidad es que... ¿Cómo te explico yo? El soldado... ¿Soldadito? ¿Soldadito? Eh... No se pone firme a la orden mía. ¿Soldadito? El plátano de Canarias... Está muy, muy maduro. La cabina... Sí. Se está despresurizando. Nos vamos para... Nos caemos. Ya estoy ahí. Por fin. No sé cómo ha pasado. Es algo inesperado. Parece que he ligado. Oh, sí. Tengo miedo de no estar a la altura. Ya sabes, que al final no se me ponga dura. Tranquilo. Tengo un plan. Tú déjate llevarse como la puedes levantar. Piensa en cosas sexys y furiosas. Exacto. Como leones copulando. Piensa en Jennifer Aniston en los noventa. Eres más que sufriendo y ella está sin vestimenta. Un gol de tu equipo en la final de un mundial. Véngase mental. Piensa en porno musical. La clave está en tu imaginación. Ella es el anillo único. Tú, Frodo Bolsón. Creo que esto va a terminar. Estoy llegando al final. Ha funcionado demasiado rápido el plan. Voy a explotar. Aguanta, Titán. Tengo otro plan. Ahora hay que pensar en algo para bajar. La profe de mi escuela con tanga de franela. Comerme un helado con sabor a mortadela. Tener un dolor de muelas mientras leo mi propia esquela. Qué asco. Esa baba blanca y seca en el borde de la boca. Un hombro que se descoloca. Un alga que te toca. Cerveza sin alcohol pero un niño en venidor. Flacas en la garganta. Un gato que se atraganta. Un insecto que amamanta. En verano usar manta. Tengo que aguantar. Tengo que buscar. En equilibrio para no llegar ya. Ni quedarme a la mitad. Ya acabaste. Asqueroso. Tengo que aguantar. Tengo que buscar. En equilibrio para no llegar ya. Ni quedarme a la mitad. Sex Balance. Ahora piensa en cosas. Sexys y asquerosas. Como una rosa. Pero con mucosa. Vale. A ver. Una cucaracha parecida a Angelina Jolie. Que te saquen una muela pero con final feliz. Una obra de arte hecha de mierda. Bellísima. Un fantasma japonés que está buenísima. Un solomillo exquisito pero hecho con mi perro. Una felación furtiva en un entierro. Echar la declaración de la renta y que le salga devolver. Un masaje de mil euros que te empiece a doler. Conseguir las fotos tetas de un señor mayor. Una tía en bañador. Pero que esa tía sea tu tía de verdad. O sea, la hermana de tu madre. Tengo que aguantar. Tengo que buscar. El equilibrio para no llegar ya. Ni quedarme a la mitad. Tengo que aguantar. Tengo que buscar. El equilibrio para no llegar ya. Ni quedarme a la mitad. Gustavo, tío. Me acaba de llamar Toni. En una semana Mambo tiene su primer concierto. Perdona. Pues somos los teloneros de los teloneros de Malú. Y es algo improvisado. Porque el grupo que iba a tocar ha muerto en un accidente de tráfico hace unos días. Pues me alegro un montón. No de que se hayan muerto. Pero que te lo mereces. Eres el mejor. Mira, sé que llevamos muy poco tiempo juntos. Pero en este tiempo me he dado cuenta de que somos casi almas gemelas. Quiero decir, nadie me entiende como tú. Y bueno... María, mira... Yo te quiero... Perdón por interrumpir. Pero... ¿Me puedo hacer una foto contigo? Ah... Perdona, me pasa constantemente. ¿Claro qué? Bueno, me refería a Maripá. ¿A quién? Vale. Muchas gracias, de verdad. Es que eres la mayor. No, gracias a ti, oye. Es que hasta luego. Un placer. A ver, es que... Tengo un programa infantil y... Eres Maripá, la niña cantante del 93. Sí, pero que yo no te he dicho nada porque tú eres mío. Lo sabes, yo soy tu fan. Entonces, si te lo decía... ¿Maripá? ¿La del baile del guau guau? Pero, Julio, incluso cuando te sustituí, yo era una niña. Yo no quería. Mira, Maripá, se acabó, ¿vale? Porque nunca voy a saber si me quieres por mí o por mi éxito. Para relanzar tu carrera otra vez. Pero si yo nunca he dejado de trabajar. Pues peor, ¿vale? Porque hay que ser muy vendido para seguir con este rollito infantil a tu edad. Los artistas maduramos, ¿vale? Pero, Julio, espera. Que yo también te quiero. Pero, ¿qué te pasa en la cara? Que te está dando un ictus. No, doctora. He venido a decirle que voy a dejar la terapia. ¿Pero por qué sonríes? ¿No sonrías? Es que he encontrado algo que lo soluciona todo por fin. ¿Motarte? No. El amor. Por favor. Puto asco. Madre mía, caramelito. ¿Sí, no? Estoy cogiendo... Estoy cogiendo... Estoy cogiendo... Estoy cogiendo... Estoy cogiendo fondo. Te llevamos aquí por lo menos, ¿eh? ¿A qué hora? Está a las cinco. Me había quedado yo con... Con Julio y con Toni. Oh, yo no quiero que te vayas, pequeño poni. ¿Pero qué es importante, conejita? Pero... Más importante que yo. Tampoco... Cuidado. Gracias, muchacho. ¿Qué haces, Toni? Nosotros no hablamos así. Eso es ofensivo, ¿vale? ¿Por dónde conectas, Gustavo? ¿Eh? Yo qué sé, tío. Eso digo yo. Hostia, mierda. ¿Qué pasa? La pedido roja esa, ¿eh? Lo dejamos hace unos días... Bueno, la dejé yo hace unos días y no para de llamarme, de seguirme. Está asesionada, ¿sabes? Una puta fama otra vez. ¿Pero esa es Mary Pat? ¿La del baile del cocón? Sí, sí, tío. ¿Sabes quién es? O sea, la niña asco que me sustituyó, ¿sabes? Ahora es fan. Pero es que esa tía es una asesina, tío. ¿Qué? Que se dice en el mundillo que esa tía mató a tu representante con 15 años. ¿Qué dices, tío? Ramón se suicidó. Sí. Con cuatro puñalas en la espalda se suicidó. Que es nuestra Courtney Love. Sí. La pelirroja esa, la del programa infantil esa, es fuera. Venga. Grande. Grande, vamos. Grande. Eh... ¿Esto que no? Soy yo, muchachos. No me reconociste. Chiquita calufa. Quiero un platanito, ¿eh? No está, no está, ¿vale? Eh... Se ha echado novia y es ese tipo de colega. El tipo de colega que pierde el Virgo con 35 años. Se fue, no está, ya no pasa por el bar. El que decía que ninguna tía lo iba a controlar. Desde que tiene novia no sé nada de mi colega. Tendría más contacto si se mudara a Noruega. Está encerrado en ese mundo de sofá y mantida. Viendo pelis de pareja guapa que nunca se gritan. Ya no va a la discoteca, solo habla discoteca. Ahora siempre sale a la calle con Rebeca. Es por si refresca. Where is mi colega? El Triángulo de las Bermudas es una novia. ¿Dónde está my friend? El Gis no está muerto, se echó novia. Where is mi colega? Todas las personas perdidas en el Everest en realidad están saliendo con Everestianas. Mi colega está perdido, ahora es un tío parecido. De repente hace yoga, pero no viene al partido. Ella no tiene la culpa, no se lo ha prohibido. Encima se lo digo y se hace el ofendido. Ahora salgo con el pesado de Vicente. Casi no lo conozco a mis vecinos de enfrente. Huele fuerte, es racista y asusta a la gente. Me debe dinero y no se lava los dientes. Pero seguro que Vicente no me deja tirado. Aunque es porque nadie quiere estar a su lado. Básicamente. Joder, yo soy Vicente. Where is mi colega? Yo también te echo de menos. ¿Dónde está my friend? Pero tenía el móvil en silencio. Where is mi colega? Ven al cine si quieres, te pones en medio. ¿Dónde está my friend? Ya quedamos y hablamos. Where is mi colega? Es que estoy enganchadísimo a una serie ahora. ¿Dónde está my friend? Con lo bien que se está en casita tío. ¿Dónde está my friend? No sé. ¿Dónde está my friend? Sueño contigo, concluye. Un, dos, tres y... Siempre fuimos diferentes. Gustavo, entras tú, tío. Venga, no hemos ensayado nada y tenemos el concierto ya y tiene que ser épico. Tía, perdona, perdona que estaba... Dale. Venga, venga, concéntrate. Un, dos, tres y... Siempre fuimos diferentes. Perdona, Julio, es que... Es que queríamos decirte algo, pero es que es complicado. ¿Queríamos? Sí, Candela y yo hemos estado pensando un poco en proponerte un trío. ¿Qué? Claro, tío, me parece perfecto. Además, creo que eso suavizaría mucho las cosas entre nosotros. Es una idea genial, me parece perfecto. Vaya, pensé que no te interesaría el proyecto. Claro que sí, esto nos unirá otra vez. Claro que sí, la clave somos los tres. Ella se colocará en el medio por la simetría. Bueno, por la simetría y porque... Bueno, porque es lo normal, ¿no? Claro que sí, qué tontería. Vale, no me mires a los ojos, que no me concentro bien. ¿Qué? Vale, ok, a mí me pasa tan bien. Estoy listo, voy a tapar la foto de la abuela. Todo esto ha sido idea de Candela. Sí, qué tal, que te guste, es genial. Bueno, es una cosa normal. Es muy buena, parece una profesional. Eh, ok. Y me adapto a todo, soy flexible. Oh, sí, vaya, me parece increíble. No es la primera vez, yo lo hice con otros grupos. Ah, bien, entonces me despreocupo. En uno éramos siete. Oh, yeah. Y he estado mi hermano. ¿Qué? Y uno de algo siete. Fue a clases tres de niña. ¿De clases de qué? Esto es genial. Mi primo y mi novia en un trío musical. ¿Qué? ¿Has dicho trío musical? Claro, los tres, ¿eh? Y además Candela tiene una voz preciosa, tío, flipa. Y además hace falta algo. No, no, nos hace falta nada, Gustavo. Además ella no es mambo, no tiene sentido. Bueno, pero podemos cambiar el nombre de grupo, ¿no? Estás de coña. ¿Candela y los mambo? Estás de coña. Bueno, podemos, yo qué sé. Mira, cállate, ¿vale? Esto es una reunión de grupo. De un grupo en el que no estás ni estarás nunca. Pero es que yo no quiero crear ningún problema. Que si con que me des los coros ya, si ya está. Que no, que no vas a hacer nada en este grupo, ¿vale? Además estamos ensayando. Así que si no te importa. Supongo que Gustavo también tendrá algo que decir. Gustavo, ¿tú tienes algo que decir? Eso pensaba. Primo. Primo. Bueno, pues, ¿no? Tampoco... Ten cuidado, Julio. Aunque esto puede ser perfectamente un caso, ¿soy es Yoko o no? ¿Crees que puede romper el grupo? Eso depende de ti. Los Beatles no lo rompió solamente Yoko. La separación de los Beatles vino por el combo Paul McCartney-Yoko. Al resto se la sudaba la chinita esa. ¿Y por qué dices que depende de mí? Joder, tío, porque tú eres Paul McCartney. Tú eres... Chenoa. Oye, ¿se debe algo? 23 euros. Tú eres la del otro día, ¿no? Hola, Julio. Hola, Maripaz. ¿Cómo? Andresito Maravilla. ¿Qué? Andresito Maravilla, nuestro hijo, que he soñado con él. Y va a ser el cantante infantil definitivo. tenemos que volver juntos, Julio, procreemos. Bueno, yo, mira, lo siento, Maripaz, y siento también sobre todo el tema de que te pincharan de pequeña como Joselito para no crecer. No me pincharon. Ah, bueno, a mí me gustas así, como... A ver, Julio, yo he hecho muchas cosas por ayudarte, cosas muy chungas. Cosas muy chungas, ¿no? Sí. Cosas chunguísimas. Mira, Maripaz, eres genial, es que eres perfecta, pero me has pillado en un momento de mi vida súper complicado y ahora mismo no estoy preparado para una relación porque, bueno, mi primo me está dejando por su novia y estoy fatal. Ah, vale. Entiendo. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes, Maripaz? Entiendo, entiendo. Pequeño Pony, yo no quiero que tengas problemas con tu primo por mi culpa, ¿eh? ¿Ahora? ¿Para que no? Guay, pues voy a avisarle para ver si podemos volver a quedar y... No, que digo que sé, pero sería precioso cantar juntos, te y yo. No me gusta que le hagan daño a mi julito. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Hola, Cari. Sorpresa. Pero, Maripaz, ¿qué estás haciendo? Ayudarte, Cari, que me dijiste que la guarra esta te estaba molestando. No, 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 yo no... ¡Cállate! Venga. No, 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 no. Venga. Venga. Díselo a tu primo. Vamos. Eh, lo siento, primo. Ajá. Eh, sigamos juntos, por favor. Por favor. Muy bien. Venga, ahora tú. Soy un ser humano horrible. No como Maripaz, que es una gran chica. Deberías hacerle un hijo que se llame Albertito. ¡Andrecito! ¡Andrecito! Mira, te perdono. Los perdono, ¿vale? Pero desátalos, por favor. Maripaz. Mira, señora, señorita. Yo no la conozco, pero yo siento mucho lo que yo te haya hecho y yo... Perdón. No. Me estás mintiendo, pero no me engañas. ¡Yo gané Euro Junior! Maripaz, pero esto podemos arreglarlos hablando y... ¡Claro, Karis! Que decida ya. Que decida ahora. Si mientes. Y voy a saber si mientes. No te va a quedar otra opción. Venga, hazle la preguntita. Sí. ¿Qué preguntita? La de que contigo con la rompefamilia es esta. Gustavo. O yo o ella. Venga. Venga, Gustavo. Cualquier cosa. Que esto se acabe ya. No. 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 Tenemos que hablar de esto porque no podemos seguir así. Yo te quiero, prima. A ella. ¿Qué? Te la elijo a ella. Esto no es para ti. No. Muy valiente, viendo aquí tú solo, eh. Muy... Muy profesional. Suerte. Puto, pon ma carne y coño. Ay, me amo. Espera. Venga. Ay, pequeño pony. Tu platanito que se ha puesto blandito. Sí, sí, vamos. Venga. Tenían en el mundo sus pies, pero ellos mismos se los amputaron. Se decía que eran los próximos pecos. El nuevo dúo dinámico. La versión latina y seseante de Andy Lucas. Hoy en ¿Qué fue de aquella gente de la que no te acuerdas hasta que ves una imagen suya y dices ¡Ah, joder! Hablaremos de Mambo, el fugaz dúo musical que nos enamoró durante cinco minutos del 2017. Mambo, ¿so que es un grupo? Mi vida, ¿no? Ni festivales, ni radio, ni nada. Sí, claro, claro que me afectó su separación. O sea que, bueno, en realidad me afectó para bien, porque yo ahí me di cuenta que tenía que cumplir mis sueños y cogí los ocho mil euros que he tenido ahorrados y produje mi propia serie. Que casualmente tengo aquí un USP para que podáis poner a lo mejor un trocito de los capítulos, ¿sabes? Es como para introducir personajes, un poquito antes de mí poned un trocito. Y con el email debajo, sí puede ser, por favor, también, por si a alguien le interesa. Pero puedo contar de ellos lo que sea, o sea, que eran gays, que eran nazis, que eran gays nazis, o sea, lo que queráis, por favor, un trocito. ¿Qué ha pasado, Susan? Ha sido claramente un suicidato. Preciosa, como siempre, Susan. Ok, Mike, salá el mejor policía de Toledo, pero necesitará... pero necesitará un compañero. Pero, comisario, ¿sabes que yo trabajo solo? ¿Quién es ese policía tan carismático y rebelde? Agente Torres, tu nuevo compañero. ¡Eh, Mike, conduces como una vieja! ¿Sí? ¡Ahora verás! ¡Vadita, Zea, Mike y Torres! ¡Han destruido la ciudad! ¡Alto, te abro, trojete! ¡Corres! Pero, ¿qué sucedió realmente con los dos componentes del grupo tras su precipitada separación? Este debería ser el típico cover de un tema de amor. El talentoso Gustavo Mambo siguió con la música. Pero con su pareja Candela Fernández se hicieron muy famosos gracias a Internet. Así que mientras cantamos nos gustaría Que se imaginaran en su cabeza otra canción ¿Por qué no se le puede cobrar derechos de autor a la imaginación? ¿Por qué no se le puede cobrar derechos de autor a la imaginación? Una del Tonjón Piensen que esta canción es famosa Imaginen que suenan violines justo aquí No nos lo podemos permitir Así que ya lo ponen ustedes Es que no hay mejor orquesta Que vuestra mente Que vuestra mente ¡Guau! Tío, lo estamos petando muchísimo, ¿no? Sí, 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 muy guay ¿Cómo estuve? Maravillosa, como siempre ¿Y yo? Mi amor, he estado pensando en un nombre nuevo para el grupo ¿Ah, que no te gusta dúo de amor? No me convence mucho Pensé que... Pero tengo otra idea A ver Fernández Ah, Fernández Pero es un poco, ¿no? ¿Un poco qué? Quiero decir que... O sea, mi apellido, ¿no? Ya, ya, pues eso, o sea... Bueno, pero tú tenías un grupo con tu apellido también Ya, pero era el mismo apellido para los dos Quiero decir, o sea que... Es que Fernández suena un poco mexicano, ¿no? Un poco... O sea... No, no, sí Pues es una pena, ¿eh? Porque la verdad, mira Había hecho... Las camisetas ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Súper bonita! ¿Sí? ¿Te gusta? Me encanta Que si no, pero que si no quieres, ¿no? Que tampoco... Maravilloso, tú aquí ¿Y tú aquí? Y yo aquí, sí, sí, está muy bonita Está muy bonita En verdad se te ve perfecto ahí Sí, sí, estoy como... El dúo triunfó deprisa Sacando tres discos en un año Y ocupando el sitio de anteriores grupos Donde la chica es protagonista Y el chico que no le importa a nadie Está en un segundo plano Como Nena de Aconte La oreja de Van Gogh O Amaral Tú me gustas, somos un equipo Siempre juntos en cada partido Pero ya sabes que soy entrenador Y también soy la que mete el gol Solto el recoge pelotas de mi corazón Solo limpio a botas que he elegido yo Yo, 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 yo Tú, yo, 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 yo Ojalá sea siempre así Me siento genial sin ti Me encantaría estar soltera Vivir en mi manera Hacérmelo con todos los tíos Que pueda Candela, en tu disco Te he hecho tanto de menos Cogiendo tu mano Y hablando del abuelo Va de eso, ¿no? De que echas mucho De menos el veraneo, ¿no? Y a mi abuela ¿Y qué nuevos planes tenéis ahora? Pues ahora, ahora, perdón Queremos seguir componiendo Y desarrollar un poco el... En un mes nos mudamos definitivamente A Estados Unidos A Miami No me habías dicho nada de eso Te lo estoy diciendo ahora, Kari Ah Socorrista Me siento mal Crema solar Radiografía Papi, 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 papi Papi loma Tiranosaurios, Rex 2018 Poco después Alguien pausó un videoclip de Fernández Y se dio cuenta de que el guitarrista Ya no era Gustavo De hecho, ni se le parecía Su primer single sin Gustavo Fue triple disco de platino ¿Solo un periodista? Sí, es para mi blog Bueno, pues nada Que... Que... Todo pasa Y... Que seguimos siendo muy amigos Y... Y sobre todo mucho respeto O sea, mucho respeto Y que muchas gracias Nunca más supimos de él Perdón Y a nadie le importa Pero... ¿Qué pasó con Julio? El carismático de los Mambo Tenía más que perder Justo después de la ruptura Cayó una tremenda depresión Drogas Escándalos Y un disco de 23 temas Llamado Te odio Gustavo Terminó de arruinarlo Gustavo Gustavo Te odio Gustavo Te va a llamar mi abogado Gustavo Te odio Gustavo He contratado un sicario yugoslavo Gustavo Te odio Gustavo Eres lo más parecido A un grano que has supurado Porque tú Para mí Eres pus Gustavo Te odio tanto Que realmente no he compuesto Esta canción Eso sería admitir Y que me importa Si no No perderé el tiempo contigo Le he dicho que la componga Un amigo Si, yo la he compuesto Y también te odio No te conozco Pero me pagan por odiarte Sin embargo El destino le guardaba Una sorpresa La vuelta a los 90 Significó también La vuelta de Julito Mambo La nostalgia por Lo Vintage Lo devolvió a primera línea Haciendo lo mismo que antes En un programa propio El Club Julito Hola niños y niñas Bienvenidos a un programa Heredando la franja De una vieja amiga La encantadora Ex estrella infantil Maripaz Hoy en la cárcel Por un triple asesinato Julio volvió a poner de moda Los programas infantiles Pero no para niños Que ya no consumen televisión Sino para adultos Julito vive de la nostalgia Y lo peta Ahora vamos a cantar La canción de los colegas Con mi colega El Monete ¿Listo Monete? Julio fue elegido Como el español Más rico y famoso Del año En la revista Rico y famoso Y ahora es el rey Midas de la televisión Pero ¿Dónde está el perdedor? ¿Dónde está su primo Gustavo? Siempre decías que querías ser músico y no famoso Y eso ya lo tenías con la chica de tus sueños Ya, ¿verdad? Es que no sé qué me pasa Yo sí Tienes el síndrome de las hermanas Olsen ¿El qué? Pues una dependencia con un familiar Que si no fuera familiar nunca sería tu amigo Y eso te pasa con tu primo Julio Que sabes que es una relación tóxica Pero que le echas de menos ¿Que lo echas? No, no, no Yo a mi primo lo odio No lo soporto De hecho también odio que tenga éxito No Tú lo que odias Es que el éxito lo tenga él solo Mira, doctora Yo realmente Es que no sé ni por qué he venido Bueno, bueno Pero vamos a hacer un ejercicio Ya verás Que va a ser muy, muy, muy enriquecedor Levántate, por favor Tú te levantas, sí ¿Del dios? Sí Vale Yo ahora me voy a poner aquí ¿Vale? Sí Así Y entonces tú vas a coger este cojín El cojín Sí Y lo vas a apretar muy, muy fuerte contra mi cara ¿Vale? Aunque yo me mueva gaspavientos Tú sigues apretando Apretando ¿Vale? Fuerte Ah, claro Ya te pillé Porque el cojín representa a mi primo Claro, obvio Que llega al final Sí, sí, sí Pero muy fuerte, muy fuerte Con muchas ganas ¿Vale? Y hasta que yo no me deje de mover Tú no dejas el ejercicio ¿Vale? Eso es muy importante Venga Venga Así que cogemos una tijera Con mucho cuidadito, chicos Y hacemos un corte aquí Y así tendríamos Nuestro propio capullo de rosa Vale, estamos fuera Vamos a public ¿Qué coño te pasa, hermano? Nada, tío Estoy cansado ¿Cansado? ¿Quieres un poquito de sal de fruta? No, joder Estoy aburrido ¿Aburrido? Pero tío Si eres el puto amo Por hacer un poco el tonto aquí ¿Cómo que aburrido? Es la polla Sí Es la polla Estoy de puta madre Vamos Entramos en 3 2 1 No he hecho de menos Estar contigo Tengo nuevos amigos Bueno, no están aquí ahora mismo Pero son las risas, te lo digo No me hace falta que me entiendan Tengo mi helado y mi teletienda Me he comprado un colega hinchable Que no te lo venda Soy antidepresivo Sudo serotonina Estoy de puta madre Para mí cada día es mi cumpleaños Es navidad El mejor día de mi puta vida Estoy de puta madre He vuelto a mi rutina Tengo humedades en el techo Y cuando las miro solo veo sonrisas Mis humedades sonríen No estoy mal Es mi manera de expresar felicidad Y no existe emoticono Que iguale mi alegría No necesito tu compañía ¿Toni? ¿Toni? No Pero ¿qué pasa? Gustavo Mambo ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué pasa? Qué alegría el tío Oye ¿Necesitas un stripper original? Te hago precio Eh... Bien, no Oye, qué sorpresa verte así Hasta aquí ¿Cómo te va todo? Me invitas a un helado Claro, tío Bueno ¿Y qué querías contarme? ¿Yo? Sí, me dijiste ¿Me invitas a un polo? En plan No, no, pero bueno Porque llevo toda la tarde poniendo fly Estoy muerto de calor, macho Pues que puta, hablo de tu serie, eh Me enteré y lo siento Ya, tío Aquí en España la gente no tiene ni puta idea, tío Esto en Corea lo hubiese petado Como tu primo, ¿no? Que está triunfando en la hora ¿Hablas con él o qué? Que va Desde el día aquel Estoy penado, porque erais buenos, buenos, eh El mejor grupo que yo he presentado Bueno, después de los caños, eh Caños ¿Qué podías haber sido? O sea, los nuevos caños, perfectamente Pero perfectamente Pues no hubiera funcionado Mi primo es un egoísta Y solo piensa en él En él Y luego en él también Bueno, pues bien que cuento contigo por el grupo No, pero por mis followers Mi canal de YouTube Pero si nunca usaste con él el canal Nunca lo usaste Ahora, con Candela Bien que perdiste el culo, eh, mamona Petas Mira, es mi opinión Tu primo tuvo la idea Me vino a buscar a mí Ahí estuvo inteligente Tu primo tuvo inteligente ahí Luego El videoclip Consiguió un montón de visitas ¿Por qué? Porque se pudo hacer gilipollas Y luego Se gastó 8.000 pagos En grabar el disco ¿Cómo? Eh, 8.000 Pero si no tiene un dura Ya, pero bueno Vendió el disco ese suyo de oro A un fan psicópata suyo Mira Julio es gilipollas Eso es así Pero es un gilipollas buena gente ¿Te vas a terminar esto? ¿Te importa? Gustavo Gustavo Mambo ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Tengo los borradores originales de sus canciones Su toalla sudada Ah Y sus uñas ¿Y cómo conseguiste todo esto? Me lo vendía él Antes de tener su programa Luego de su basura A mí lo que me interesa Es si me pudieras vender El disco de oro Porque el No, no, no No tiene precio Pues entonces nada Gracias No, no, no No te vayas Podemos llegar a un acuerdo O eres muy parecido a él Eh Bueno, te explico Eh No te la voy a chupar No te la voy a chupar Gracias, Gustavo. Podemos volver a quedar cuando quieras. Sí, claro, claro. Cuando quieras. Aquí ya está. Perdón, ¿el estudio donde se graba el club de Julito? En la puerta 13, pero están grabando, no le van a dejar entrar. Ya veremos, ya. Si no, al contrario. ¿Qué se cree este ahora? Que uno no... Yo soy Gustavo Mambo. Que tampoco sea nadie, pero... Yo entro. Yo... Eh... Disculpe, yo tengo que entrar ahí. Y voy a entrar, pase lo que... ¿Qué pasa, Gustavo? Yo, Angelito. ¿Qué tal? Escúchame, está hecho un asco, ¿eh? Gracias. ¿Tú no te reconocía con el...? Hombre, porque voy de este de comunión, ¿no? Compares. ¿Qué te pasa? Nada, que vengo a... O sea, voy a... Tengo que ver a Julio. A ver, Guznado. Yo tengo órdenes. Espíchez. Espíchez. Mira, que justamente tú no puedes pasar. Espera. Isla, fuera de juego. Mira, yo te voy a dejar de pase. Porque creo que sinceramente tienes que ver Julio. ¿Ok? Vale, gracias. Y este sería el resultado final de nuestra camiseta ultramolona estilo años 90. Ahora vamos un rato a publicidad y a la vuelta cantamos juntos la canción de los colegas. Así que hasta ahora, Juliters. ¿Vale? Estamos fuera, nos vamos a Publi. Que alguien mete una puta aspirina. ¿Eh? ¿Pero ese tío, qué coño hace aquí? Tranquilo, perro crazy. ¿Qué pasa? No, que Angelito me dejó entrar. ¿Angelito te ha dejado...? Ya hay que tener careto para venir aquí, tonto. Que no te necesitamos. A ver si te enteras. Que te voy a coger y te voy a destrozar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no. No pasa nada, ¿vale? Estamos juntos en esto, eh. Que lo sepas. Estamos juntos. Laboralmente. Tío, puedes dejarnos un momento... Hablar un momento... Si no te importa. Qué fuerte me parece, tío. ¿Verdad? Qué fuerte me parece esto, tío. Nada, solo vine porque te... O sea, te quería... O sea, pasé por... Dije, voy a... Un poco que él... Toma. ¿Y esto? A que me enteré que lo vendiste para pagarnos el disco. Y me dio como ternura. Y dije, seguro que él lo quiere tener y... Intenté comprarlo hace tiempo, pero me dijo que... Bueno, que no tenía precio. No, sí lo sé, lo sé. No. Gracias, Gustavo. No tenías que haberse la chupada. No, no, no. Yo en ningún momento... Oye... Vale. Vale. Necesitaba esta mierda, tío. Ah. Y bueno, ¿tú qué tal? Vale. En 20 segundos empezamos, ¿eh? Me cago en la hostia puta. Bueno, tengo que... Sí, vete al... Me alegro de verte esto, tío. Y de que te vaya tan guay con todo el... Sí, me alegro de verte. Primo. Que te echo de menos, tío. No. No lo sé. Ok. Volvemos de public en... Tres. Dos. Uno. ¡Dentro! Hola, Juliters. De nuevo aquí, ahora para terminar el programa cantándoles la canción... Bueno, la canción de los colegas, ¿no? Que... ¿Pero qué coño está haciendo? Este tío ya lo ha perdido. Bueno, pero... Hoy me gustaría que la canción sonase un poco mejor y para eso... Me gustaría cantarla con un buen colega mío. Mi primo Gustavo. Bueno... Si él quiere. Ah... No. No... No. No. Ya es suficiente No eres para tanto Pero es lo que me queda Si quiero a mi aves Quiero a que te mueras Aún así estaré ahí Aunque no pueda Porque eres mi colega No entendí o no Tantas veces en las que mentiste por mí Acabaste aquellas frases Me he vuelto Sé que estarás aquí Aunque no puedas Porque eres mi colega ¡Corte! ¿Pero qué coño es esta puta mierda? Es nuestra mierda Mientras y mire Regalaste En verdad nos podríamos haber mudado a tu mansión Que tiene piscina y toda la cosa Gustavo, esta es nuestra casa Es que aquí se respira arte Inspiración Hemos vuelto, primo Pues venga, vamos a inspirarnos Que hay que componer A ver Una cosa animada Una cosa y raqueo Una cosa y raqueo Un raqueo A lo mejor algo más Bueno, no lo esfuerce Ya saldrá Bueno ¡Suscríbete al canal! Compártelo 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 ¿Eh? Comparte Comparte Compártelo Lo que sucedió después No te lo imagines Compártelo ¿Tienes un tipo productor? Compártelo 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 Gracias por ver el video.